Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la nueva Hinata, disculpadme porque hay un nuevo vídeo Pero hoy tendréis dos, aparte del directo, que recordad que hoy es jueves, así que va a haber directazo De Bioshock Infinite, tenéis el enlace en la descripción, el directo será de 7 a 9 Pero bueno, como veréis estoy en una cuenta japonesa distinta porque he metido la cuenta japonesa habitual en el teléfono Me apetece de vez en cuando ponerme a jugar a algo y la verdad, con mi cuenta principal tengo todos los eventos hechos Pues de vez en cuando me apetece, yo que sé, volver a probar nuevos equipos con, sin más, las restricciones que tenga en una cuenta Que pueda ser mejor o peor, en este caso mi cuenta japonesa, pues tiene algunas cartas buenas Pero sin más, me apetece, me apetece probar Así que nada, a partir de ahora imagino que en algunos vídeos aparecerá esta cuenta y no la otra Y también aparecerá la otra en algún que otro momento, pero bueno Vamos a hacer el análisis de Hinata, haremos también análisis de su banner cuando requiera importancia Que es obviamente cuando entra la versión global Pero obviamente vamos a ver qué es lo que hace esta carta Porque está siendo bastante criticada y es algo que en cierto modo lo puedo llegar a entender Pero no del todo, vale Sí que es cierto que es una carta que no entra mucho en el meta que hay a día de hoy Pero quiero pensar, como siempre, que este tipo de mecánicas, que este tipo de habilidades Empezarán a coger sentido conforme vayan apareciendo más cartas que hagan sinergias con ellas mismas Así que sin más, vamos a empezar Y empezamos con el análisis del arte, que como os mencioné en el Novedades desde Japón Sale Neji, así que yo estoy contento Es broma El arte de 5 estrellas me gusta mucho, es este que estáis viendo por aquí, me gusta bastante Pero en el arte de 6 echó en falta algo Yo me esperaba un Naruto por detrás, un Neji por detrás La típica, es que claro, en la Hinata de Blazing Bass, en la Hinata Wisdom pequeña de Blazing Bass Ya utilizaron el recurso de poner a Naruto detrás de Hinata Pero en esta carta, que en la Ultimate aparece Naruto Pues la verdad, personalmente me hubiese gustado bastante más que lo pusiesen No sé si hubiesen tenido que poner Hinata a Naruto, como hacen por ejemplo en las cartas duales O no, no lo hacen, realmente no lo hacen Pero bueno, no sé, simplemente poner a Hinata y un reflejo de Naruto Un... ¿Cómo decirlo? Sin más, es que no necesitamos explicación Que no sea una carta dual, sino que sea simplemente un... un guiño A Naruto, un guiño a Neji Y aquí pues el guiño a Neji está, claramente el guiño a Neji está Pero a Naruto no Y es algo que no me termina de convencer Pero bueno, como mencionaba la carta me parece preciosa Una cosa no quita la otra Pero sí que es simple, teniendo en cuenta los últimos diseños de Blazing Festival que hemos estado teniendo Pero igualmente la carta está bastante bonita, de verdad Es del elemento Wisdom y nos pasamos directamente con las estadísticas Que serán de 2324 en el caso de la vida Y de 2434 teniendo en cuenta que tenemos un dupe por aquí Que aumenta el ataque en 300 puntos, vaya Luego nos pasamos con la Field Skill Que tenemos reducción de daño Bueno, tanto en Field Skill como en Body Skill Tenemos reducción de daño Bravely Esto no está mal, de nuevo No es la mecánica más novedosa del mundo Pero siempre viene bien Un poco de reducción de daño del elemento contrario Y bueno, esta va a ser la carta que nos lo proporcione No recuerdo ahora mismo si hay alguna carta de Blazing Festival que haga esto en particular Es posible que sí, que haya alguna Pero no lo recuerdo Y en el caso de que la haya seguramente no tenga un porcentaje tan alto como este Igualmente reduce el daño Bravely de un 30 a un 35% Que está bastante nice Y luego la Body Skill reduce el daño Bravely un 30% Se aprovecha en ambos casos bastante Obviamente renta tenerla como Field Skill Porque así protegemos a dos enemigos Y a dos aliados, perdón Y no solo a uno Pero bueno, todo es posible Todo, ya sabéis Además de que esta Field Skill funciona muy bien Porque a esta Ginata le interesa siempre estar muy cerca de sus aliados ¿Vale? Con lo cual siempre vamos a estar protegiéndolos y demás Contra elementos Skill Perdón, Bravery Pues obviamente va a venir bastante, bastante bien Luego os explicaré por qué nos renta estar cerca de nuestros aliados Y es que no lo he mencionado Pero bueno, tiene rango vasto Y luego veremos por qué, ¿no? Rango vasto Y el coste es de 100 a 40 con todos los dupes Pasamos con el Jutsu Ahora veremos las animaciones Porque es una auténtica barbaridad La del Jutsu un poco más simplona Sí que es cierto Pero la de la Ultimate me ha parecido increíble Jutsu por 4 de chakra Haciendo 7 hits Hace por 4,8 ataque con enemigo Ignora sustituciones y reducciones de daño Pero bueno, muy simple Pero ahí está Ignorando sustituciones Vamos a verlo Al final del vídeo explicaré por qué Esta carta está siendo tan criticada Y lo entiendo, ¿vale? Pero Porque tiene un gran competidor Esta Hinata Ese es el problema, a mí me parece Nos tiramos unos cuantos Kames Luego el Kame tocho lo tiene en Eji El Kame tocho lo tiene en Eji Pero bueno Sin más La animación es simplora Pero vamos con la Ultimate Que es increíble Ultimate por 8 de chakra Haciendo 13 hits Hace por 15 Hace por todo ataque a todos los enemigos Que por cierto El Jutsu como veis es unitarget Pero luego Con este dupe de aquí Lo convertiremos en área Pero bueno Un poquito más adelante 15 por todo ataque a todos los enemigos Elimina barrera Ignora reducción de daño Y durante 3 turnos Vamos a notificar directamente El daño físico Que esto está bastante nice Así que vamos a verlo Con daño físico Me refiero a ataques básicos Contraataques Ese tipo de cosas, ¿vale? Follow up attacks No Jutsus Los Jutsus no los comemos igual Vamos a ver la animación Porque esta sí Que está muy chula El daño en área Recordad Últimamente Estas partes Se las están currando Infinito De verdad Me gusta muchísimo La fase final De la Ultimate La fase principal No os voy a mentir Me parece un poco Lona De nuevo Los muñequitos chiví A pesar de Del tema A pesar de que Bueno Llevamos mucho tiempo Cuando este juego Nunca me han terminado De convencer Hay algunos que me gustan más Algunos que me gustan menos Pero en particular Los que tienen el manto de chakra Naruto One Tail Este tipo de cartas Me hacen Me provocan rechazos Ellas son más un poco De gusto personal Pero el tema De la explosión final De verdad Que cada vez Se están currando muchísimo Más las animaciones Y me gusta muchísimo Así que Muy nice Esta animación Nos pasamos directamente Con los dupes Que son más que interesantes Y que hacen este personaje Algo que me parece único Y que puede ser que Más adelante Tenga un hueco Dentro del metagame Del juego Que de momento A mi parecer No lo tiene Repito Ahora lo explicaré Primer dupe El mismo que tiene Sasuke En combinaciones Vamos a duplicar El ataque Es decir Nos pasaríamos de tener Como hemos visto anteriormente Bueno Lo pone ahí Tendríamos 2434 En el caso de tener También el dupe Que tenemos por aquí En lugar de tener 2434 Tendríamos el doble 4000 Eh Espera Sí Correcto 4800 ¿No? 4800 De ataque Pero ahí no se queda todo Luego nos ponemos Con el siguiente dupe Que hacemos que El Jutsu Se convierta en AOE Bastante nice Bastante interesante Y luego nos pasamos Con el otro dupe Que es igual de interesante Que esto es algo Que vimos en la carta De Phantom Castle De Kakashi Que no hice su análisis Pensaba que sí Disculpadme Porque de verdad Como hablé de él En el novedades Desde Japón Me olvidó completamente Al final hacer su análisis Lo tendréis durante esta semana Seguramente Aunque muy 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 por encima Ni siquiera prepara El overlay Ni nada por el estilo Pero de verdad Que este dupe Me parece muy interesante Inviable a día de hoy Sí es cierto Inviable a día de hoy ¿Por qué? Porque la curación pasiva Está en la orden del día ¿Qué es lo que hace este dupe? Aumenta el ataque En por dos Duplica el ataque En el caso de que tengamos Un 50% de la vida total O menos Esto es un dupe Que para PvP Me parece muy interesante ¿Vale? Porque en PvP Recordad que la vida De los personajes Es unitaria Es decir Cada personaje Tiene su propia vida Pero cuando vamos A eventos PvE Lo que pasa es que Toda la vida De nuestros personajes Se suma Y esa vida es total Entonces Este dupe A mi parecer No está tan orientado a PvE Sino que está Está más orientado a PvP Y espero verlo En cartas de PvE Mucho Bueno Tengo muchas ganas de verlo Y espero que salgan En las futuras cartas de PvP Más cercanas Vaya Pero ¿Qué es lo que pasa? Esto también puede llegar al PvE A día de hoy es complicado ¿Por qué? Porque en PvE Lo que nos interesa Es mantenernos sanos El hecho de que Tardemos más o menos En pasarnos un evento Es algo que Bueno Te puede interesar No te puede interesar Por pasarte los menos De 50 turnos En los casos De los Super Impacts O pasarte los menos De 100 En los casos De los Ninja Roads Pero lo importante Es al fin y al cabo Mantenerte vivo Entonces los equipos Siempre suelen tener Una base De curación pasiva En todos los elementos Hay algunos elementos Que tienen más Como por ejemplo El Skill Como el Heart Hay algunos elementos Que tienen menos Como por ejemplo El Body ¿No? Ya te están metiendo En terreno pantanoso El Body tiene mucha curación Ya, ya lo sé Pero bueno Como mencionaba La curación pasiva Está a la orden del día Con lo cual Es raro Raro Que no imposible Ponerte en menos Del 50% de la vida Hay muchos eventos En los cuales Te van a pegar Una somanta de palos Increíble Y la curación pasiva Va a haber veces En algunas ocasiones Que no va a dar de sí Pero ¿Qué es lo que pasa? Que hay equipos Que pueden tener Menos curación pasiva En los cuales Este dupe Se vaya a activar Más veces Pero es que Esto no es lo más interesante Es el hecho De que tenemos Este dupe de aquí Y este dupe de aquí Cuadruplicamos El ataque Cuadruplicamos el ataque Sí que es cierto Que solo durante Combinaciones En el caso De que esté Este personaje Pegando básicos Cuando uno De nuestros aliados Ha realizado el ataque Pero es que Este personaje Va a llegar a pegar Básicos de 15.000 de vida No lo he calculado Obviamente También obviamente Tendríamos que tener en cuenta De poner cerca Algún Hashirah O algo por el estilo No lo he calculado No lo he puesto a probar Porque no tengo el personaje Si tuviese acceso Al servidor privado Lo probaría Pero este personaje Va a llegar a pegar Básicos de una auténtica Barbaridad Y ya no solo los básicos La ultimate La ultimate Gente con un 4.000 y pico de ataque Con un x15 Está bastante nice Está bastante Bastante nice Luego ya ahí quedaría Boostear al personaje Etcétera De verdad que está Muy interesante Y de nuevo Aunque a día de hoy No sea meta Quiero pensar que en el futuro Lo sea Un futuro en el cual A lo mejor No se vea tanto La curación pasiva Y que vuelvan los giles activos A mí me gustaría Porque esta mecánica Sería viable A día de hoy No me lo parece Pero me gusta mucho Luego tendríamos un dupe Que tiene un 25% De probabilidad De esquivar un ataque Un dupe dual El primer dupe dual Que esto está bastante nice También Tenemos un 2,5 extra De crítico Y aparte Nos aumenta el ataque 300% Este dupe hace ambas cosas Y por último Ignoramos el perfect dodge Con el último dupe Que esto es algo Que como no tiene Sus jutsus De forma pasiva Me gusta muchísimo Porque ignorar el perfect dodge A día de hoy Se agradece bastante La verdad Pero bueno Dupes más que interesantes De verdad Sobre todo estos nuevos Este nuevo Este me interesa Un poco menos Porque al fin y al cabo Son dos dupes muy simples Unidos en uno Ya está No tiene más Pero este es muy novedoso Y de verdad Para PvP Estoy deseando ver cartas Con este dupe Ya para PvE Pues es un poquito Más complicado Por lo que os he mencionado Pero bueno Nos pasamos con las sink skills Tenemos afiliación Con... Me he equivocado ¿Verdad? Correcto Me he equivocado Vamos a ponerlo Vale Lo tenía perfectamente preparado Espero que hubieses confiado en mí Pero tenemos una sink skill Con el elemento wisdom Que aumenta el multiplicador De los jutsus En uno De ambos jutsus Jutsu y ultimate Es decir Nos vamos a poner en un por 16 En la ultimate ¿Vale? Sinquear con wisdom Es lo más normal del mundo Este personaje Normalmente va a ir En una setup de wisdom Cuando sinqueamos con konoha Nulificamos directamente Las inmovilizaciones Y cuando sinqueamos Con la alianza shinobi Nulificamos totalmente El sellado de jutsu Que está también Bastante nice Y por último Estadísticas de PvP No creo que esta carta Se utilice en PvP Pero de nuevo Ese dupe Que os mencionaba anteriormente Obviamente Le veo más que vida En PvP Perdón 40.780 de vida 3.654 de ataque Y 332 de velocidad El jutsu se ve bufado Pasamos de un 4.8 Que teníamos anteriormente A un 5.6 Me gustaría probar Esta carta en PvP Por el tema de que Le bajen Una cantidad de vida interesante Porque la dejen Por la mitad de la vida Y que luego pegue el jutsu A ver cuánto puede llegar a pegar Y por último La ultimate se ve exactamente igual No hay ningún tipo De cambio En la ultimate De nuevo ¿Por qué esta carta Está siendo tan criticada? Porque está Kakashi Susano Porque está Naruto Dual Son cartas que son Demasiado buenas por sí mismo Kakashi Susano No es un jutsu spammer Constante O sea no No consume chakra De jutsu Entonces está jutsu 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 es daño Gratuito todo el rato Y esta Jinata No tiene esta mecánica Con lo cual Ya va a ser difícil De por sí De superar al Kakashi Susano Pero Kakashi Susano Sin más Es un damage dealer Unitarget Esta carta no Esta carta es un damage dealer En área Sobre todo cuando pasamos A tener el jutsu También Con el dupe este Que haga daño en área Pero también Tiene el percance Este que os mencionaba De la curación pasiva En el PvE a día de hoy No se puede usar esta carta Al máximo De su potencial Porque es demasiado risky No utilizar curación pasiva En un equipo Es risky Y creo que de hecho Es contraproducente Ponerte a poner Curadores activos A día de hoy Pues creo que Es perder turnos Sobre todo De no cuenta Tanta curación pasiva Que podemos encontrar Pero también Naruto Dual Que es otra carta El elemento wisdom Es lo que pasa Que esta carta Está siendo eclipsada No es que sea mala Es que hay otras Mil veces mejores En el meta actual Que algún día Que haya alguna mecánica Que nos permita Bloquear nuestra vida Durante algunos turnos Eso sería más que interesante Que en lugar de la barrera Es que claro Podría volver la barrera Pero claro La barrera tendría que ser A todos los aliados No sé Tiene que haber mecánicas Que bloqueen nuestra vida De alguna forma O que nos permitan Curarnos mucho En un turno Que eso ya lo hay Pero de nuevo Creo que es contraproducente Pero imaginaos Una mecánica Que salga posteriormente Después de que haya salido Esta carta Que lo que haga Sea bloquear tu vida Bloquear la vida del equipo Durante tres turnos Pues tú lo que haces Es dejar que te baje En la mitad de la vida Puedes Imagino hacerlo Tiras un jutsu Tiras un ultimate Que te bloquee la vida Yo que sé Puede haber muchos jutsus De Naruto Que puedan hacer esto Pero Por poner algo Un jutsu de Jirobo Que De Jirobo Tiene que ser de Jirobo Obviamente Un jutsu de Jirobo Que te ponga una barrera En la vida Para total Y que esa barrera No desaparezca Hasta dentro de tres turnos Que no sea de daño Sino que sea Que te protege totalmente Durante tres turnos Y mientras tengas Esos tres turnos Pues tienes la mitad de la vida Protegida Que no te van a bajar más Y aprovechas al máximo Para hacer todo el daño Con esta carta Todo el daño Con otras cartas Que tengan este dupe Obviamente esto Estará por venir No sé si estarán pensando Los de Gris En algo por el estilo Pero bueno Ya sabéis que Si podéis ver mis vídeos Y quitarme las ideas Como siempre Pero sería más que interesante Si sale un Jirobo Con esta mecánica Sabré que habéis sido vosotros Lo dudo muchísimo Pero bueno No lo veo descabellado No que el hecho De que salga la mecánica Si que sea un Jirobo Pero no sé Me gusta mucho Me gusta mucho De verdad que estoy muy contento Cada vez innovan más Y es cierto que bueno Han tardado bastante En sacar cositas nuevas Pero empiezan a salir cosas nuevas Y estoy bastante contentito Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Dadle a like si os ha gustado Compartidlo Y nos vemos en el directito Enlace en la descripción ¡Suscríbete al canal!